Ahora vuelve a estar el caso del Instituto Próvolo de La Plata en primera plana porque en la investigación hubo novedades importantes, Rodrigo. Sí, Fede, a ver, estamos hablando de detenciones que se dieron en las últimas horas, estamos hablando de un detenido más que se llama José Brite, fue detenido en la provincia de Misiones, en una localidad que se llama Jardín América. Es un nuevo detenido, recordemos que es una causa que se lleva adelante por abusos sexuales con acceso carnal en el Instituto Próvolo, que es el Instituto Próvolo, en verdad es un instituto para chicos sordomudos que en los años que ocurrieron los abusos, estamos hablando en el año 90, 97, 98, los chicos estaban internados, hay tres detenciones, algunas de ellas ya estaban cursadas, ya habían sucedido, estamos hablando de una nueva detención que es José Brites, era celador en el momento de la detención, ahora estaba trabajando como profesor de música en un colegio religioso en la provincia de Misiones, después hay otros dos personas más, un sacerdote que está en Italia, la justicia, la fiscal Cecilia Corfil y el juez José Mona Panicelo está pidiendo la extradición, está en un hogar de ancianos, tiene casi 80 años, se llama José Primatti, y después hay otro detenido que está detenido en verdad por una causa anterior en el Instituto Próvolo de Mendoza, se llama Nicolás Corradi, y también los tres están acusados por abuso sexual agravado, la novedad tiene que ver con esta nueva detención de este celador Brites que está viajando detenido de Misiones a La Plata y donde mañana va a ser indagado por la fiscal. ¿De qué se tiene que defender? ¿De qué se lo acusa a Brites? A Brites hay por lo menos cinco casos, cinco testimonios que relatan que Brites participaba de estos abusos sexuales, es una cuestión increíble cuando uno lee el expediente, la verdad que se indigna, se enoja, porque dice que había días para los abusos, que el día sábado, cuando ya no quedaba casi nadie en el instituto, donde solamente quedaban las personas que estaban a cargo de los chicos y algunos de los sacerdotes que estaban ahí adentro, ocurrían los abusos. Estamos hablando de chicos en aquel entonces, hace 37, 35 años atrás, que eran sordomudos, y dice el texto que tiene la justicia, el pedido de detención, que obviamente había una perversión, porque al abusar de un chico sordomudo, estaba claramente en una situación de indefensión, y que por eso la causa tiene que seguir abierta, estamos hablando de delitos que tienen más de 10 años, y que no son prescriptibles, eso está diciendo la justicia, por eso mañana indagan al último detenido, un ex celador José Brites.